Variadas son las propuestas que ofrece la Escuela de Oficios adjunta a la Oficina del Conservador de Cienfuegos. Gracias a la implementación de un proyecto de desarrollo local, sus alumnos pueden comercializar los productos que nacen de sus manos, alternativa que hasta hoy no era posible. Nosotros tenemos una matrícula de 62 estudiantes. Están en las especialidades jardinería, herrería, bañilería, cerámica y carpintería. Con eso buscamos obreros calificados que son restauradores, o sea, se basa todo en la restauración del patrimonio de Cienfuegos. Las habilidades creadas están vistas en las ferias, son productos de ellos mismos que en el desarrollo de habilidades lo van creando y ahora con esta posibilidad del proyecto de desarrollo local estamos ayudando a la población, a todo el mundo a vender las piezas de objetos que hemos adquirido con ellos con dos fines. Uno, con ingresar ingresos a la misma escuela para poder materia prima y seguir procediendo con ellos y lo otro a ayudar, como bien dice el proyecto, desarrollo local, a toda la población a ayudarle en ese sentido. No son más que la respuesta de todo el trabajo que ha encaminado a la escuela y que le damos solución con vistas a que a potencializar un buen desarrollo de estos proyectos de desarrollo local. Estamos en un comienzo y los niveles van en ascenso. Tenemos pensado quizás mejorar las condiciones de vida de nuestros educandos y del centro como tal. En un futuro pudiéramos estimular a muchos de nuestros profesores que en unión de los estudiantes hacen fehaciente todo esto que estamos exponiendo en la mañana de hoy para abrir nuestras puertas a toda la ciudad de Cienfuegos para que comenzar la comercialización de nuestras piezas y los ingresos a nuestra oficina. Tenemos diversidad. En primer lugar, eso depende de un estudio de mercado que ya de hecho lo estamos haciendo. Las personas se inclinan mucho hacia las plantas. También algunos objetos que son muy importantes para el hogar e inclusive nos han dado sugerencias de qué pudiéramos estar haciendo también en los talleres para dar respuesta a las exigencias de ese mercado. Aprender haciendo es la premisa que defienden y la nueva posibilidad les permite aumentar la utilidad de su trabajo. Alien Armas Enríquez, Notisur.